Bloque número dos en estos diez años. Diez años, exactamente. Ponés cinco, hermano. Sí, cinco así. Ahí está, diez años. Cinco y cinco de David a color de unión. ¿Quién pasó? Hace memoria, si lo veías. Repasamos, dale. Por esto arrancó con el doctor Carlos Iparrairre. Exactamente. Si no me equivoco. Y el sello como conductor, obviamente, acompañado en prensa por María Inés de él. Muy bien. ¿Después? Después vino Alejandra Potazo. La Caca Potazo, compañera nuestra. Compañera. La Vida a color de unión radio, compañera suya. Compañera nuestra periodísticamente. Exactamente. Martín y Jueves, quería pasar el chivo, perdón. De 20 a 21 en la red y en la X. Claro. Bien, con la Caca Potazo, justamente. Después vino la Amy González. Amy González, conductora de... Olorio Corrido, si yo me esperaba. Sí, nombramos al mediodía en Canal 13. Olorio Corrido, sí. Martín Ferrato. Y Recreo Diario, sí, sí. Recreo Diario. Bueno, acá tiró, ¿cómo dijiste? Olorio Corrido. Olorio Corrido, bueno. En Recreo Diario, junto con Martín Fernández, le mandamos un saludo a los dos. Y bueno, finalmente, como dijo Agustín, ¿podés repetir de fondo? Más difícil de voltear. Más difícil de voltear, Julio González. Me agarró la ciencia, sí. Bueno, ahora estamos todo el equipo. El año pasado estuvimos todo en cámara. Ahora vamos a ir rotando, exactamente. Bueno, la pretemporada pasó. Hablamos con el profe Lizanti y con Silvia Fredes, que es la nutricionista del plantel. Contándonos un poco lo que fue el balance y cómo trabajaron en esta pretemporada para llegar en óptimas condiciones al torneo. ¿Lo vemos? Vale. Hablamos. Vamos. Es importante la pretemporada porque uno, o es puesto el cassette, o como decías vos, son métodos viejos. Porque todo el mundo te dice, no, porque la pretemporada no la hice, es importante la base. ¿Un jugador se puede incorporar, por ejemplo, ahora es el día que puede llegar al jugador de la Unión. ¿Se puede incorporar y tener el rendimiento que tienen los jugadores sin hacer pretemporada? ¿Es clave la pretemporada? Sí, sí, la pretemporada es clave porque vos imaginate que, por ejemplo, durante el campeonato, vos suponete la fuerza. Te hablo de la fuerza. La hacés una vez por semana, si podés, si no tenés partido en tres semanas, como para hacer una mantención. Ni en la pretemporada, vos haces mínimo dos o tres. Entonces, o al tiempo lo estás acumulando de trabajo. Eso después, el que no la hizo, tiene mucha menos sesión en entrenamiento que el que sí la hizo. Después, cuando el que no la hizo, ponéle que el que no la hizo tenga la suerte y juegue. Con los partidos va agarrando el ritmo. Pero, bueno, el que no le toca jugar, ese siempre viene con el vagón atrasado. Y después, lo bueno también es el grupo. Porque en la pretemporada no es solamente decir, me levanto a las 7, a las 7 y media desayunamos. Bueno, ese protocolo también es bueno porque ahí respetá los horarios. Ahí se ve el grupo. Pero el grupo, viste, que está junto, que un día que tienen descanso salen todos juntos, van a comer todos juntos. Eso es lo bueno también en la pretemporada. Aparte de que vos los tenés controlados con el trabajo, con la alimentación, con el descanso, la formación del grupo. Eso es una parte fundamental. Lo que se intenta es una puesta a punto. No solo de lo físico, también desde la alimentación. El plantel profesional en general, y más este cuerpo que tenemos ahora conformado, son, digamos, jugadores que están, digamos, ya se van mentalizados, que quieren volver en forma. Son los menos, los casos donde uno tiene que apuntar a alguna cuestión en particular. Ellos mismos consultan qué hacer en el tiempo de descanso, o ni bien vuelven, están ansiosos por la medición como para ver cómo volvieran. La demanda mayor está al inicio de la temporada, que es tener, digamos, como la fotografía de cada jugador. Eso es tener todo el perfil completo de composición corporal, y que son medidas antropométricas, peso, talla, masa grasa, masa muscular, masa ósea, compararla con el periodo anterior o con el dato que ya tenga, para ver si eso mejoró o empeoró, y en base a eso establecer alguna pauta. Eso no solo se comunica al preparador físico, sino que también se habla, se muestra el informe a cada jugador, y cuando vamos monitoreando quincenalmente o mensualmente, se van chequeando los pliegues grasos, o perímetros de masa muscular, o si hubo un jugador lesionado, también hay que chequear esas medidas para que sienta que, por ejemplo, una pierna se iguala con la otra. Bueno, estas cuestiones que preocupan al jugador. Este unión, o sea, nosotros cuando arrancamos en invierno dijimos, vamos a cambiar y vamos a hacer este modelo, pero tenemos que, tiene que partir todo de la cabeza, que es el técnico. Entonces Leo nos dijo, nosotros, yo quiero que el equipo haga esto, esto, esto y esto en la cancha, en ataque y en defensa. Y pusimos como un modelo, como un ejemplo el Atlético de Madrid, que tiene muchas cosas de lo que le gusta a Leo, el juego directo, la presión organizada en los costados, cuando la pierde, la presión inmediata, y si no la puedo, me acomodo y hago presión organizada. Y cuando la robo, hago ataque directo y llego con cuatro jugadores abajo del arco. Leo los exige mucho a los jugadores con ese tipo de cuestiones, que fue lo que nosotros mostramos en el torneo. Después se lo mostramos a los jugadores. Hicimos la comparación del video que armamos nosotros y después poníamos una imagen del Atlético, una imagen de Unión, una imagen del Atlético, una imagen de Unión. Eso es lo que a mí me pone contento porque entrenamos lo que queríamos hacer. Profesor, ¿y esto fue acentuar lo que venían haciendo con Leo a la pretemporada? ¿Respectar? Obviamente que seguiré levantando el nivel físico, pero ¿fue el mismo trabajo que hicieron en el viernes o cambiaron una cosita? No, no, este fue mejor porque nosotros lo enriquecimos de tareas diferentes. Porque le buscamos la vuelta con algunos trabajos que por ahí no habíamos hecho antes, que se nos fueron apareciendo en la cabeza. Uh, este trabajo lo puedo meter... y lo fuimos metiendo ahí. Entonces como que enriquecimos lo que hicimos nosotros en el invierno, ¿entendés? Y a medida que vos vas trabajando sobre el modelo de juego, cada vez lo enriqueces más, cada vez te va saliendo más. Y ya el jugador, la gran mayoría lo sabía, lo que queríamos nosotros. Y solamente incorporar conceptos con, bueno, con los chicos que vinieron nuevos, pero eso después, si teníamos el 90% de los jugadores que ya entendían lo que nosotros queríamos de los trabajos, y eso es un paso importante para nosotros. Básicamente lo que se pide es que todos desayunen. No pueden arrancar un entrenamiento sin desayunar. Esto entra dentro de parámetros de alimentación saludable. Es decir, tiene que tener un lácteo, una fruta y una porción de hidratos. Básicamente. Para casos en particular, puedo dar un refuerzo si tienen que aumentar peso o masa muscular, o limitarlo un poco si alguno está en exceso o con algún pliegue graso aumentado. Pero básicamente es, por ejemplo, una taza de leche o un vaso de yogur, o algún licuado que tenga frutas, o bien le pueden agregar un exprimido o agregar una fruta fresca después. Y después la carga de hidrato se va a hacer o con un bollo de pan, con mermelada, o puede ser, generalmente utilizan bastante pan lactal, pan desalvado, o pueden ser unas masitas sin relleno. Nada que tenga una carga de grasa. Eso sería lo contraindicado en un momento de la previa al entrenamiento. Y lo que hicimos nosotros fue, para la primera semana hicimos un acondicionamiento general, pero le fuimos metiendo la pelota. Pero después fue siempre trabajar sobre el modelo de juego, primero haciendo como una especie de adquisición del modelo, y después una estabilización del modelo, y ahora estamos en la puesta a punto final, ajustando los últimos detalles, por si hay algunas cuestiones que tenemos que seguir mejorando. Pues siempre tiene que seguir mejorando, ¿viste? Pero bueno, ellos lo tomaron bien, y el pirata y el moncho fueron como laderos míos, porque no era que... Ellos trabajaban, trabajamos los tres a la par, con Leo que miraba de arriba, pero al planificar las tareas, yo les decía, bueno, vamos a hacer este tipo de tareas, tiene que ser un juego donde busquemos trabajo aeróbico. Como si fuese a hacer pasadas, lo hacíamos con la pelota, como especie de drill, de circulaciones generales, pero después cuando hacíamos trabajos que tengan que ver con el modelo, yo les decía, bueno, armemos un espacio grande, donde los chicos tengan que recorrer para trabajar frecuencia cardíaca, para trabajar metros, y ellos armaban, me decían, bueno, esto así, te parece bien, bueno, eso es lo que estamos buscando, ese tipo de trabajo. Cuando pasamos a la etapa de intensidad, bueno, ahora todo trabajito de presión, o de recuperación, de tenencia, de presión, todo, y ellos, los técnicos tienen más batería de tarea que yo, yo tengo lo mío, pero tampoco yo tengo que pasar por arriba de ellos, yo por ahí propongo, tiro en la mesa, y ellos, sí, este me gusta, vamos a hacerlo. Pero ellos me ayudaron un montón para armar todos los trabajos. Dentro de este modelo de planificación, ir haciendo trabajos, a medida que va pasando la pretemporada, ir de la duración a la tensión y a la velocidad, entonces los trabajos de tensión que son, tres contra tres, aprieto, reo de presión, eso ahí tienes que hacerlo rápido, porque no te queda otra. ¿Entendés? Y lo que buscamos ahí es intensidad a través de trabajos que después lo quiere Leo para el equipo. ¿Entendés? Cuando buscamos la primera parte que hacemos duración, hacemos trabajos con pelotas que tengan que ver más con la duración del trabajo, que no haya tanto freno, que no haya tanto arranque, y lo diagramamos así. Y cuando es velocidad, todos trabajos que tengan que ver con, que estén acentuados en la velocidad. El tema de la de meter la pelota siempre para ellos es motivante, porque ellos ven que en todos lados se usa la pelota, en todos lados se usa la pelota, entonces, bueno, acá todavía se sigue trabajando antes, profes, que siguen trabajando la parte general. Hay muchos que no van a cambiar. Pero bueno, ellos contentos y siempre bien... La verdad, eso hay que aclararlo, porque los chicos siempre con una predisposición para todo lo que sea, para los trabajos desde el primer día hasta hoy, siempre 10 puntos. Yo tomo conocimiento de cuál es la planificación, en este caso que conformó Mariano Orizanti con todo el resto del cuerpo técnico. Entonces, tengo la planificación día a día, y en este caso yo tengo exactamente qué tipo de entrenamiento se hace. Algunos son de recuperación, otros son de partidos de amistosos, otros son días de descanso, pero hay algunos días que se hacen doble turno. Eso no siempre son dobles jornadas, pero sí a veces dos momentos donde tiene que haber seguramente un momento de carga, que se llama nutrición, de carga, en el entretiempo. En algunos casos hizo falta un desayuno en la previa, y en otros casos hacían un almuerzo, un descanso, y seguían por la tarde. Para cada situación en particular, el objetivo en general, hablando puntualmente en términos de nutrición, hay que abastecer de hidratación, depende de la temperatura o las pérdidas de calor, pueden ser bebidas deportivas o agua, y en general es esencial que no falte fruta, lo que se trata en esta época es que haya mucha variedad, que resulten atractivas, frescas, bien lavadas, por una cuestión de seguridad alimentaria también, y las cargas de hidrato. Esas cargas de hidrato, que por ahí se escucha el término, pero no todo el mundo tiene que conocer de qué se trata, son alimentos que tienen, un macronutriente que es hidrato de carbono, que es lo que da glucosa en sangre. Eso sirve para recuperar energía y tener, digamos, resto físico para lo que siguen en el entrenamiento. Y el objetivo es que sean de fácil absorción, es decir, no me sirve hacer una comida muy copiosa, muy cargada, que lo tenga utilizable en sangre a las 12, 24 horas, sino que prácticamente son de inmediato. Entonces tienen que ser alimentos de fácil absorción, generalmente son frutas, o jugos, o algún batido, o a veces, depende del momento como hablé, pueden ser yogur con cereales, turrones, bueno, o desayunos. Después, cuando tienen algún parate o algún descanso, básicamente es la recuperación. Claro, eso estamos hablando a las dos horas después de entrenar, básicamente van a tener hidratación durante el entrenamiento, frutas, ni inmediatamente post, tienen variedad de frutas para elegir, y después, la recuperación que ya hacen almuerzo, sea en Casa Sol o en su casa, depende de cuánto sea el próximo entrenamiento. Si ya pasan a las 24 horas de entrenamiento, esa recuperación de almuerzo puede ser una porción de carne generosa con cereales y vegetales. Por ejemplo, un arroz primavera, que tenga arroz, verduras, huevos, bueno, es una alimentación que tiene algo de proteínas, hidratos, bajo en grasa, y generalmente se recomienda que hagan frutas y bastante líquidos para seguir recuperando las pérdidas. Que para que tengan idea, esas pérdidas en un entrenamiento estándar, con esta temperatura y la humedad de Santa Fe, promedio un kilo, kilo y medio, se pierde en un entrenamiento. En las dos primeras horas, es que está recuperando el equivalente de gramos en mililitros. Es decir, si perdió 1.500 gramos, tiene que recuperar 1.500 mililitros. Un litro y medio en esas dos primeras horas. Y después, durante el resto del día, la recomendación es beber más líquidos. Generalmente, las cenas que son ya a 12 horas previas del próximo entrenamiento, la recomendación es que hagan una carga de hidratos, porque eso va a llamar un mayor trabajo gástrico, un reposo nocturno, de descanso, y después de estar listo para comenzar la mañana. Y en este caso, pueden ser pastas, o bueno, dado la época del año del verano, pueden ser ensaladas, que tengan fideos, que tengan legumbres, que tengan algo de proteínas, hidratos, o pizzas, pero que no sean muy cargadas, no tipo calabresa, pero sí a lo mejor, alguna con rúcula, o simplemente musarela especial y demás. El torneo en realidad no es que sea, o sea, va a ser un torneo largo, porque son 30 fechas, o sea, 30 equipos y se juegan 32 partidos, pero tiene un parate por la Copa América. O sea, en definitiva, por ahí es como lo otro, lo que pasa es que no va a haber un ganador a mitad de año. Nosotros en la mitad de año, cuando esté el parate de la Copa América, ahí vamos a tener que poder hacer un reajuste de nuevo, viste, por ahí se dan unos días de licencia, y un reajuste de nuevo, porque creo que son cuatro semanas que se para. Pero lo que vamos a ver va a ser el unión que se vio ahora, un equipo que busque siempre intensidad, que busque siempre dentro de los objetivos de juego que tiene, tratar de realizarlo lo mejor posible, que son lo de apretar al rival más de local, de trabajar la presión, de llegar al gol con mucha gente, de equipo corto, porque siempre, esas son las bases que nosotros trabajamos, el equipo corto, fundamental para todo lado, y después a través de eso, la presión, la presión en ataque, el ataque directo, el ataque rápido, y esa va a ser la unión que se va a ver, porque ya tenemos el chip nosotros metido dentro de los jugadores. Y los chicos que vinieron, Rolando, Pipa, lo conocemos nosotros de antes, es un chico que te puede dar también eso, porque es un pibe que tiene mucha dinámica para jugar, aparte juega bien, y este chico, el delantero, Fernando, que también lo conocemos, son chicos que por características, lo que yo te decía antes, Leo los elige, porque la característica entran dentro del modelo, siempre lo primero que buscamos, en realidad a mí no, pero cuando a los muchachos me dicen, che, me ofrecieron, tal, pero entrarán en estilo este, porque hay que encajarse en el estilo este, no es para cualquiera, acá se tiran todo de cabeza, Profe, te agradecemos estos minutitos, así la gente de Unión, se entera un poco de, de todo lo que se trata en la pretemporada, y este nuevo esquema, y lo que va a ver en el terreno que viene. Bueno, gracias a ustedes por haberme hecho la nota. Gracias. Nos vemos, dale, gracias. Muy bien, veíamos en primer lugar al Profe Lizanti, y también a Silvia Freda, hablando de lo que fue, la pretemporada, la parte física y también nutricionista. La importancia de, de las dos cosas justamente, hay que comer bien, y quizás obviamente como para, como para generar una buena alimentación, y preparación física para un equipo que, insisto, va a estar jugando en el primer nivel de, de primera división. Muy bien, ¿Vamos al corte? Vale, con algo de recuerdo, ¿te parece? ¿Imágenes de qué? De lo que fue el ascenso del año pasado, los festejos en la zona de, de, de la pajarera, de la pajarera. Por favor, ¿Puedo pasar el chivo? Por favor, lo puedo decir. Pásalo, arroba la pajarera 1989. ¿Esta? ¿Qué es eso? Estoy rendido a sus pies. ¿Qué es eso? Solamente eso quiere decir. Es una cuenta de Twitter, exactamente, arroba la pajarera 1989. No sé si tiene un guión bajo o no, pero bueno, le mando un saludo grande a todos los muchachos. Muy bien. Quiero decir algo, anticiparon tres refuerzos, y esto es verdad, no estoy, no es un chiste en serio. No, no está bien. Es una cuenta de Twitter que anticipó, tres refuerzos de unión, como nadie lo hizo. Muy bien. En la ciudad de Santa Fe, incluso en el último de Matías Sánchez, fue el primero que dijo el de Conilio en diciembre, una cuenta de Twitter sí o la recomendamos. Dale. Le sacaste el laburo a la gorita. Sí, no, no es un chiste, pero bueno, ojalá que tengamos algo en algún momento. Muy bien. La vemos, le vemos también las imágenes del recuerdo, del festejo de esa noche hermosa, que vimos aquí en el 15 de abril. ¡Gracias! 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 Eta Ser, tu mejor opción Paraná-Santa Fe. Todos los horarios, unidad de cero kilómetros, tarjeta de pasajeros, sin costo y beneficios, exclusivo durante todo el año. Eta Ser, siempre más. Cerrajería Lito, su seguridad asegurada en manos de profesionales. Codificado y clonado de llaves con chip. Lito Cerrajería, Urquiza Esquina, Yrigoyenfreire. Urgencias al 156-131-084. Farmacia Zedner, especializada en termoestética y seleccionada por los laboratorios Vichy, San Jerónimo y Suipacha. Envíos a domicilio. Panadería, confitería y sandwichería, La Internacional. Nuevo local, en Avenida Blas Parera 8600. Abierto las 24 horas todos los días del año. La Internacional.